Es un placer recibir al profesor Jorge Sopolo, profesor de yoga. Parlar de yoga en tiempos de pandemia. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Y sí, efectivamente, la pandemia nos ha encerrado en casa en muchas ocasiones. Entonces, uno de los recursos que ha aparecido es la parte práctica de yoga. Y sobre todo nos comentaban que había un interés en la parte de ansiedad. Creo que fue el tema que nos habían convocado. Y es interesante plantear que el yoga habla de tres elementos que se interinfluyen permanentemente. Cabeza, corazón y manos. La cabeza por el pensar. El corazón por lo que sentís, el sentir. Y las manos por lo que haces. Entonces, cuando ese circuito se vincula a pensamientos del futuro y pensamientos inciertos, que estamos un poco en esa situación, y pensamientos que te amenazan, o sea, que sentís miedo por esos pensamientos, se establece un círculo de ansiedad y de, digamos, un círculo vicioso de esas tres cosas. Entonces, el yoga lo que pretende es entrarle a ese circuito de distintas maneras para romper ese circuito vicioso. Entonces, por ejemplo, entra por el cuerpo. Y vemos que Silvina lo que va a estar haciendo es algunos ejercicios en los cuales, al estar haciendo la práctica, vas a tener ocupado tu cuerpo, tu respiración y tu pensamiento. Entonces, tu pensamiento en lugar de estar en el futuro, que te genera miedo, está en el presente, que te genera una sensación de serenidad. ¿Cuánto tiempo se puede hacer este tipo de prácticas? ¿Es bueno todos los días? ¿Hacerlo más a la mañana, a la tarde? ¿Qué momento buscar? ¿Cuál es el momento ideal? El momento ideal es justo antes de tomar las actividades del día. O sea, levantarte media hora antes y entonces dedicar ese momento a estar contigo mismo, descubrir cómo te sentís. Entonces, en yoga se habla del observador. O sea, generar como un observador que te mirás a ti mismo y sabés qué está pasando adentro tuyo. Por ejemplo, ¿cómo está tu dedo gordo del pie derecho ahora? ¿Verdad que llevaste algo al dedo gordo del pie derecho? ¿Por qué? Porque tú tenés adentro la capacidad de dirigir tu atención. Entonces, lo que estás haciendo de una manera, a veces, espontánea, lo concientizás y empezás a ver qué tipo de circuito tenés tú. Si tenés un pensamiento que es molesto, eso te genera una sensación de molestia y actuás para protegerte de eso, estás generando una situación de defensa. Si ese circuito se repite muchas veces, se afirma y quedás en esa situación de defensa permanente. Entonces, salir de eso. Salir de eso, por ejemplo, lo que está haciendo Silvina ahora es tirarse. El estiramiento corporal. Cualquier actividad corporal sirve. Correr, jugar deporte. Pero acá lo haces con una cierta conciencia distinta. ¿Cómo estás respirando? ¿Y en qué estás pensando? En lo que tiene que ver con el... Yo sé que el yoga va por otro camino, pero también la gente se ha volcado a los gimnasios, ahora a las calles, porque los gimnasios han tenido que salir a las calles. Ejercicio físico. Ejercicio de alto impacto también, en algunos casos. Entonces, ¿qué beneficios físicos tiene también la práctica del yoga? La práctica del yoga... Es un poco más tranqui, ¿no? Sí, depende. Hay distintas maneras de encararlo. Hay gente que lo hace en forma muy dinámica. Sí hay tres cosas que tienen que estar presentes. Esto que hablábamos de saber en qué estás haciendo. O sea, no es un ejercicio en el cual vos podés hacer ejercicio de estar mirando noticias, porque estás alimentando de una manera distinta. La vez que tú estés en este ejercicio, en la práctica, y estés trabajando en tu respiración, y estés trabajando en qué actitud estás teniendo respecto a esto. Acá es donde va la parte mental importante en el yoga. El estiramiento, el ejercicio que está haciendo Silvina, que es un saludo al sol. ¿Por qué el saludo al sol? Porque el sol representa lo que... Todo, todo, todo tiene que ver con el sol. Tardo o temprano nació de ese punto. Entonces, reconocer ese punto como arranque hace que tú tengas un eje interno más acentuado, más personal, más tranquilo, más estable, y no de pensamientos del futuro que te inquietan y te molestan. ¿Cómo va a ser uno para limpiar la mente antes de realizar esta práctica? Hay distintas maneras. Hay un ejercicio que nosotros llamamos el ejercicio del leñador, que es un ejercicio muy simple, pero muy bueno para eliminar el estrés. Entonces, Silvina lo va a estar haciendo ahora, allí, y vamos a escuchar algo que habitualmente en yoga no se escucha. Eso. El ejercicio del leñador lo que busca es, hay algo que te está molestando, entonces, el leñador, visualizás el leño, inhalás profundo, y con una exhalación fuerte, cortás. Bien, si vivís en un apartamento, es bueno dejar un cartelito en la puerta. Perfecto. Estoy haciendo yoga, pero uno escucha esto y dice que está pasando en el apartamento. Esto antes de comenzar la práctica. Es una buena manera de arrancar, sí. Es una buena manera de despejar el campo. Digamos que esto más bien en la tarde, digamos que venís de una jornada de trabajo intensa, y tenés todas las situaciones adentro. Entonces, ese ejercicio, varias veces, y en yoga siempre hay manera de simplificar o complicar las cosas. Como decías, tú este ejercicio lo podés hacer, en lugar de un grito fuerte, o una exhalación. Entonces, si no querés despertar a la persona que está al lado tuyo, lo haces de una manera. Si lo haces junto con alguien, lo haces gritando más fuerte. Estábamos hablando de la pandemia, además. Usted hacía referencia a la ansiedad y que se han generado muchas crisis de ansiedad en algunos hogares porque la gente tampoco está pudiendo salir. ¿Es bueno en esos momentos en los que vienen esos pensamientos que decía usted, a futuro, en los que generamos ese como mecanismo de defensa y que no nos hacen bien, hacer este ejercicio, por ejemplo, es bueno? Por ejemplo, excelente, excelente. Es de las cosas que concretamente te modifica la situación central. Y la otra situación es, por ejemplo, la postura de relajación. No se está durmiendo. Ella está consciente de lo que está pasando. Está tal vez repasando, por ejemplo, los puntos de contacto del cuerpo con el piso. ¿Qué pasa con mis talones? ¿Qué pasa con mis pantorrillas? ¿Qué pasa con los glúteos? ¿Cómo siento el apoyo? Y todo esto tiene que ver con el hecho de estar en el presente. Sentir lo que te está pasando ahora. Y no estar... Ni en el pasado, ni en el futuro. No, y seguramente este tomar conciencia de todo el cuerpo. Porque como bien lo había puesto el ejemplo del dedo bordo del pie derecho. Nosotros no tenemos conciencia de todo nuestro cuerpo. Quizás estamos más pendientes de nuestra cara, de nuestro pelo, de nuestras manos, ¿verdad? Pero es como que lo demás queda como en un segundo plano. El tema de las manos es interesante. Por lo que decís, por en situaciones de ansiedad, lo que entra en funcionamiento es el sistema simpático, de estar disponible para afuera y te estimula la circulación periférica. Y me contaba el equipo de psicólogos que tenemos en el instituto que en las situaciones de ansiedad se generan como molestias en los dedos, en las manos y en los pies cuando son situaciones intensas porque la circulación está proyectada hacia la parte periférica, hacia el mecanismo de pelearte, si es algo que tenés que pelearte, o salir corriendo si no podés con ello. Entonces, todo lo que busca el yoga, y por eso hay una cierta lentitud y una calma, busca conectarte con el otro aspecto, el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que te permite calmarte, generar energía y digerir. En el mecanismo simpático estás para afuera, luchar, huir, encarar lo que está pasando. En el otro estás para adentro. Entonces, esta situación de estrés en la cual estás permanentemente estirando el resorte, tarde o temprano tenés que aflojarlo. Entonces, el yoga busca eso. Estirar, sí, perfecto, pero busca momentos de afloje, de soltar y dejar que el cuerpo se recupere. Es común, si tú estás en una actividad frenética, difícilmente tengas hambre, cuando estás permanentemente exigiéndote. Pero en una situación de calma, ahora es el momento de comer, digerir, acumular energía. Entonces, este equilibrio entre lo físico, lo mental, la actividad y el descanso, es parte de lo que plantea yo. ¿Y es el oxígeno el alimento del yoga? El alimento del yoga es la energía. Depende de cómo te venga esa energía. Uno de los caminos principales es el oxígeno. Y por eso en yoga hay infinidad de técnicas de respiración. Podemos hacer una técnica de respiración que es indicada para el corte también de los mentes. Practicada Kapalabhati. La palabra está complicada y en yoga tiene, así como toda técnica tiene sus palabras precisas, exhalación activa e inhalación pasiva. Porque ella lo que está haciendo ahí es vaciando los pulmones, sacando la mugre del pulmón y permitiendo que entre aire nuevo. O sea, con fuerza. Trini, no es el momento para ti. Para mí. Yo ya lo quería hacer. No, en este momento no. Unos meses antes sí, pero ahora ya no te toca. Ahora lo que necesitas es respiración calma y comunicarte con esa maravilla que tenés adentro. Momento de relajación. Una postura para embarazada. La postura de el pez aleteando. Machi de grita. Ahí va. De costado ahí. Y bien de costado. Ahí vamos. Eso mismo. Que es la postura que hacen habitualmente las embarazadas. Esa posición. Descansa la zona lumbar, que seguramente se va a ir recargando. Se las estáis haciendo. Y te ayuda a la ubicación del bebé y a trabajar con la respiración profunda. ¿Qué pasa con el yoga y las personas mayores? Las personas mayores son las que ya se han visto más afectadas por esta pandemia. Y de pronto este alguien, bueno, el que ya lo practicaba quizás encontró un refugio en el yoga. ¿Se han acercado personas mayores a esta práctica? Sí, dentro del instituto tenemos una de las expertas y que está uno de los principales residenciales del país dando clases de yoga desde hace ya siete años. Y ella encontró que en esta pandemia el recurso de la respiración calma y otra vez el equilibrio entre mi lado derecho y mi lado izquierdo. Respiración alternada se llama. Porque si tú tratás de darte cuenta, siempre hay una fosa nasal que está respirando más que la otra. Es verdad. Y eso va cambiando durante el día. Ese aspecto, el yoga lo explota y busca equilibrarlo. Bueno, entonces practica Nadi Shodan, que es una técnica de respiración lateralizada. Ahí entonces bloqueas una fosa nasal para que respire la otra. Y de esa manera tú equilibras, porque también se considera que el lado derecho tiene que ver con esto de la disponibilidad hacia afuera. Si tú tenés que estar en una situación de mostrar, de pedir algo, que funcione el lado derecho. Si tenés una posición de crear internamente y mental, que respire tu lado izquierdo. Entonces, eso hasta cierto punto se puede manejar. Hay una técnica, Pada Virasana, en la cual si tú metés una mano debajo de las axilas, eso hace que las fosas nasales se abran. Si te quedás un ratito allí respirando y empujando, la fosa nasal... Es algo que experimentamos todos. Si alguna vez estuviste resfriado y estabas en la cama, acostado, encostado, sentís que la fosa nasal de arriba se abre. A todos nos ha pasado. O sea, todo esto del yoga es cosas naturales al ser humano. Sí. Pero las usás para guiarlas y tratar de mantener un equilibrio que habitualmente por la vida diaria y por tus tareas, se desequilibra de un lado hacia el otro. Cairo hacía referencia a los adultos mayores. Y yo le pregunto a la población en general, a los uruguayos, en esta pandemia. ¿Nos volcamos más hacia el yoga? ¿Buscamos estos escapes y ayuda también, no? Totalmente. Ni que hablar que en el instituto estarán dando ya clases presenciales algunas, pero también implementados por Zoom para ayudar a la gente en casa. ¿Qué ha pasado? Exacto. Lo que ha pasado es que, lo que me comentaba un amigo que está en la parte de tecnología, avanzamos nueve años en lo que es la aplicación de la tecnología, lo que estaba previsto hacer sin pandemia. Entonces, nos vimos obligados a, mañana, ¿cómo arrancamos? ¿Qué es esto de usar una plataforma? Nos actualizó a todos. Entonces, sí es cierto que la gente dice, no, lo presencial es distinto. Pero lo tecnológico tiene un aporte excepcional. Estamos dando clases a gente en otros lugares, en el interior. Mucha gente del interior se ha acercado en forma constante, porque eso permite el acceso mucho más fácilmente. Entonces, también nos ha obligado a entrenarnos a nosotros como docentes, a estar en una situación de disponibilidad distinta, de personalizar más, fulano de tal, no te veo los pies, por favor, corre la cámara, porque quiero ver tus pies, a ver si realmente están funcionando adecuadamente. Y los adultos mayores, yendo a eso puntualmente, sí han encontrado que hay, en yoga siempre hay algo para hacer. No importa cuál es la situación tuya. Entonces, siempre hay algo que tú podés empezar a trabajar. Silvina ahora está haciendo algo de ejercicio con los ojos. Ese es otro punto. Cuando mi cabeza se dispara y empieza a generar demasiados pensamientos, pensamientos, el hecho de focalizar tu atención en un punto fijo, y es algo que hemos visto, por ejemplo, en el estudio del sueño, el sueño se indica que cuando estás soñando los ojos empiezan a moverse. Es verdad. Entonces, si los ojos se mueven cuando estás pensando, al tratar tú de mantener los ojos fijos, tus pensamientos se calman. Entonces, lo que está haciendo Silvina acá es alejando el dedo y manteniendo el foco sobre la yema del dedo y lentamente acercando y manteniendo el foco hasta tocarse la punta de la nariz. Y este ejercicio busca eso. Calmar, concentrar tu atención y sentir que estás realmente focalizado. Usted estudiaba química y agronomía y sintió que el cuerpo se lee en tu mesía. Cuéntenos cómo llega usted al yoga y cómo cambió su vida después de esta práctica. Sí, yo en ese momento estaba estudiando facultad de química, hice una crisis vocacional, dije, no me veo adentro de una industria y empecé a estudiar agronomía. Y allí mantuve los pies, uno en cada lado. Pero claro, estaba 16 horas sentado leyendo libros, estudiando y el cuerpo empezó a decirse, Jorge, basta, dame un poquito de aire. Que me dijeron, Jorge, ¿por qué no practicás yoga? Hice una práctica y bueno, cambió totalmente. A partir del 74 nunca más dejé de practicar. Entonces, eso a mí me ha dado una posibilidad de ser más flexible que a los 17 años, porque todavía puedo tocar los pies fácilmente. Y después descubrir una riqueza en el sentido de que nosotros estamos un poco por la vida como aprendemos computación. Apretás un botón y esto funciona. Lo repito tres veces y empieza a funcionar. Por la vida vas un poco así de esa manera. El yoga lo que te da es como un manual de vida. Esto lo probó este y pasó esto. Esto lo probó esta otra persona y sucedió esto otro. Buscá un camino para vos. Entonces, técnicas de relajación, por ejemplo, te ayudan a limpiar totalmente la mente. Y fue por ese lado que yo empecé a practicar, sí, para mantener mi cuerpo flexible. Logré flexibilizar mi cuerpo y también logré flexibilizar mi mente. ¿Qué pasa con la práctica del yoga? Obviamente no todos pueden hacerlo, pero durante la padecencia de la enfermedad de COVID, por ejemplo, donde uno de los síntomas es la dificultad para respirar. Recuerdo que uno de los primeros o de los casos más conocidos entre los primeros fue el de Pedro Bordaberri, que decía que había que quedarse tranquilo porque costaba respirar y que era inhalar y exhalar con tranquilidad. Y me está pareciendo que por todo lo que tú estás describiendo, el yoga puede llegar a ser de gran ayuda también. Vuelvo a repetir, para el que pueda, porque hay personas que tienen síntomas muy fuertes, no se pueden mover, están muy doloridos, ¿verdad? Pero quizás también puede ser un buen complemento. Te vuelvo a repetir, Gallo. En este sentido, el yoga siempre tiene algo para hacer. Por ejemplo, Silvina está practicando ahora el zumbido de la abeja. Este ejercicio lo que busca es generar en tu mente, cuando hay inquietud y molestia, una vibración. Ella está haciendo un zumbido, por eso se llama el zumbido de la abeja. Inhala hasta donde puede y exhala todo lo que puede generando una letra M. Eso genera internamente una vibración que te da una calma. O sea, es lo mismo que hace una madre cuando acuna un niño. ¿Cómo acunas a un bebé tú? ¿Qué letra usás para acunar a un bebé? No haces... ¿No? No. Ah, tal vez. Es lo que más haces. Y esto viene a ser como un acunarse para los adultos. No necesitas hacerlo sentado en el piso como está Silvina ahora. Lo podés hacer sentado en una silla, acostado en una cama. Podés concentrarte en observar tu respiración y tratar de calmarla. Y acá vuelvo otra vez a este elemento, el elemento de observación de uno mismo. Si tú estás en cada momento repitiendo, mi cuerpo está inhalando ahora, mi cuerpo está exhalando. Mientras eso sucede, o sea, mentalmente tú pones eso, el cuerpo va respondiendo, se va calmando y lográs una respiración más calma y más profunda. Son todas técnicas en las cuales tú buscas que este circuito de cabeza, corazón y manos, o sea, en qué pensás, cómo sentís eso y qué acción tomás con respecto a eso, se transforma en un círculo virtuoso y no en un círculo vicioso. Si es un círculo que cada vez te hace pensar pensamientos más negativos, más complicados, las acciones se van a vincular a eso. En cambio, si tú pensás, yo tengo recursos, el sol sé que sale todos los días aunque haya nubes, yo sé que hay cosas constantes, sé que hay cosas certeras y certezas, entonces no me voy a inquietar tanto por lo que pase en el futuro. Entonces, por eso el tema de la meditación en yoga, que es el objetivo final del yoga, es primordial. ¿Cómo hace la gente para ubicarte? Para ubicarnos estamos en la web www.yoga.edu.ui y ahí pueden encontrar celular y cómo conectarse por correo. Tenemos un equipo de gente y las psicólogas nos han dicho que gente que ha practicado yoga con temas de ansiedad, todas, todas las que practicaron han dicho que durante la clase pierden esa ansiedad y quedan en estado de tranquilidad. El tema es cómo mantenerlo después. ¿Tendría que haber yoga en las escuelas? Hay yoga en las escuelas, hay yoga en las escuelas, hay un grupo de gente que ha estado investigando en esto mucho tiempo, tenemos un grupo que se llama Investigación de Yoga en la Educación, que se aplica y hay otra docente, Yolanda Brucese, que hace muchos años que trabaja y que tiene todo un programa de asistencia gratuita de yoga a las escuelas públicas. ¿Yoga en los canales de televisión? Bueno, tengo dos candidatas para que trabaje. Para Doris, sin duda que vamos a encontrar algo para hacer, sin duda, sin duda que sí. Doris es muy flexible. Y si no, ¿sabes cuál es el titular especial? Yoga de la risa, Doris. Es maestra, es maestra. Ese es genial. Profesor Jorge Sopolo, muchísimas gracias por esta visita. Un gusto y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo. Y yo no sé si es que de ver los ejercicios yo ya me siento mejor. ¿En serio? ¿Podrás venir todos los días, por favor? O de mes a viernes. Vamos a la cocina de Anita, por favor. Muchas gracias. Gracias.